hola yo soy fernanda espinoza asesora financiera y patrimonial y quiero preguntarles quiénes de ustedes no tienen una o más tarjetas de crédito en la actualidad es muy fácil tener acceso a tarjetas de crédito y esto no es bueno ni malo todo va a depender de que conozcas perfectamente cómo funcionan y que hagas un uso responsable de ellas así que antes de adquirir una nueva sigue estas recomendaciones la tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo por lo cual quiero que sepas que cada vez que pasas tu tarjeta estás adquiriendo deuda tenlo en consideración conoce perfectamente cuál es la tasa de interés y el cat que maneja tu tarjeta el cat es el costo total anual es decir lo que tú vas a terminar pagando de intereses comisiones anualidad y algún seguro que te esté encargando evita abusar de las compras a meses sin intereses sé que suena muy tentador porque en muchos lugares las manejan pero no las uses para bienes no duraderos esto es compra ropa despensa alimentos o algún viaje porque vas a terminar pagando por muchos meses algo que ya te comiste ya no usas o ya gozaste finalmente paga la totalidad de tu deuda mes a mes es decir no estés pagando siempre los mínimos si tú pagas el mínimo ese dinero solamente se va para intereses y comisiones pero tu deuda va a seguir ahí así es que ten presente en una agenda o ponte un recordatorio en el teléfono de cuando es tu fecha de corte porque tienes que saber que lo que gastaste hasta ese día lo vas a pagar en la fecha de pago y anota perfecto también cuál es esa fecha de pago y paga la totalidad así tú podrás hacer uso de tu tarjeta y sacarle al máximo todos los beneficios porque uno de ellos muy importante es generar un historial crediticio y esto te va a ayudar por si más adelante tú quieres pedir un préstamo para algún proyecto familiar o personal te lo den y también pues podrás tener acceso a puntos que podrás canjear en compras algún descuento alguna promoción evita tener un abanico de tarjetas de crédito no es necesario con que tengas una y la uses adecuadamente es más que suficiente si deseas tener una asesoría personalizada conmigo contáctame y te deseo que tengas una excelente semana qué no 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 no